Voy a prepararme un delicioso sándwich. Oye, abuela, ¿qué es eso? No necesito tus verduras. ¿Chef? ¿Mariscos? Dije que quería un sándwich delicioso. ¿De dónde viene ese chocolate? Oh, es mi hermana. Ya basta. Creo que es hora de un desafío culinario. Chicas, dejen de comerse la comida. Todavía tienen que cocinar. Mejor veamos qué quiere la pequeña Margot. Quiere un helado. Suena simple. ¿Están todas listas para hacer el mejor helado del mundo? Entonces, empecemos. Quiero hacer un delicioso helado de fresa. Mis fresas huelen delicioso. ¿Quieres, cariño? Oh, casi me muerde los dedos. Vamos a cortar las fresas. Las recogí de mi jardín por la mañana. Ahora las colocamos en una cacerola y agregamos azúcar. Y luego cocinamos. Oye, Emma, ¿a dónde crees que vas? Mezclamos constantemente para que nada se queme. Mmm, qué aroma. Soy una maestra de la mermelada de fresa. Está todo listo. Enviamos nuestra mermelada a un tazón. Y le agregamos un poco de leche. El helado se prepara con leche. Ahora tengo que batir muy bien. Y luego colocamos la mezcla en un molde para helado. Y dejamos que se enfríe en la nevera. Perfecto. ¿Qué es esto? Algo verde. No lo necesito. ¿Pero qué rayos pasa? ¿Quién me está lanzando verduras? Abuela, ¿esto es tuyo? No, no es mío. Nieta, ¿se te cayó? ¿Has vuelto a mí, verdura asquerosa? Bien, aquí están los ingredientes que necesito. Nutella. Me encanta. Es deliciosa. ¿Qué puedo hacer? Exacto. Voy a hacer helado frito. ¿Saben lo que es? Ahora se los mostraré. Necesitaremos una sartén especial para hacer helado frito. Echamos pequeñas galletas Oreo. O cualquier otro producto. Espolvoreamos azúcar en polvo y empezamos a triturar las galletas. Luego agregamos leche y mezclamos bien. Y seguimos mezclando hasta que el helado se congele. Luego formamos estos preciosos rollitos con las espátulas y decoramos nuestro plato con fresas. Y para darle un efecto especial, voy a agregar hielo seco. ¡Qué belleza! La chef se esforzó mucho. Oh, mi helado casi lo olvido. Aquí está. Y se congeló muy bien. Ahora voy a servir mi helado. Y lo decoraré con una hojita de menta. ¿Qué te parece, nieta? Abuela, eso se ve muy rico. Oh, no. Me comí toda la Nutella. Pero no importa. Voy a verter la leche en la Nutella. Así podré usar todo lo que queda de Nutella. Mezclamos bien. Y esperamos a que se congele. Yummy. Oh, no. Mi pequeña hermana ya quiere probar los helados. Está bien. Pequeña Margot, es hora de la degustación. ¡Qué helado tan misterioso! ¡Guau! Se ve increíble. Voy a probar. Mmm, tiene sabor a galletas Oreo. Me encanta. Veamos qué sigue. ¿Nutella? Esto se ve muy extraño. No es helado. No pienso probarlo. En cambio, este helado se ve delicioso. Voy a probarlo con una cuchara. ¡Uh! ¿Qué es esta hoja? ¿Qué hace aquí? ¡Qué asco! Definitivamente gana el helado de la chef. ¡Felicidades! Oh, gracias, Margot. Voy a darte un beso. Chicas, Margot está dibujando su siguiente pedido. ¿Qué quieres, pequeña? Oh, vaya, panqueques. Buena elección. Si también te gustan los panqueques, dale me gusta a este video. ¿Y bien, chicas? ¿Están listas? Empecemos. Voy a hacer mini panqueques. Serán increíblemente deliciosos. Oye, abuela, aléjate. Yo también quiero hacer algo interesante. Y sé qué voy a hacer. Tengo la foto de mi mejor amigo, Archie. Voy a preparar un panqueque en forma de su cara. Primero dibujaré el contorno. Y luego tengo que rellenarla. Usaré blanco y negro porque es un dálmata. Excelente. Ahora solo tengo que voltear el panqueque. Sí, salió muy bien. Bien hecho, nieta. Déjame darte un beso. Muy bien, esta masa se ve interesante, pero mis panqueques van a ser más saludables. ¿Qué estás haciendo? Esperen, la abuela sabe lo que hace. Voy a preparar mi propia masa. Para esto usaré verduras, calabacín y zanahorias. Y luego mezclaré todos los ingredientes para la masa con las verduras. Batimos bien. Miren estos hermosos colores naturales. Ahora solo tengo que preparar los panqueques en mi sartén especial. ¿Quieres probar, querida? ¡Ah, qué horror! Excelente. Creo que a Margot le encantarán mis panqueques. Agregaré un poco de yogur y verduras aromáticas. Pero qué delicioso huele. ¿Qué te parece, chef? No te acerques demasiado, abuela. Voy a mostrarte cómo se preparan panqueques de verdad. Miren esta preciosura. Mini panqueques. Y no voy a ponerlos en un plato, sino en una taza. Y es una taza especial. Tiene compartimentos para la mermelada. Excelente. Ahora vertemos leche. Creo que es una idea brillante. La pequeña Margot tiene mucha hambre. Está lista para probar los panqueques. Estos panqueques se ven raros. Y el olor no es muy bueno. ¡Ugh, apesta! ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh, vaya! ¡Mmm! Son mini panqueques. ¡Qué bonito! Y saben muy bien. Quiero comérmelo todo. ¡Guau! ¡Este panqueque es hermoso! Es nuestro perro favorito. ¡Mmm! Y sabe muy bien. Estuvo delicioso, hermana. ¡Tú ganas! ¡Sí, gané! ¡Ema, detente ya! ¡No puedo dibujar con tanto ruido! ¡Oh! ¡Quiero que me preparen un batido! ¡Espero que sea delicioso! Parece que las chicas están listas. ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh, sí! ¡Helado! Voy a hacer un delicioso batido de helado. A Margo le encantará. Usaré helado de vainilla. Y un poco de leche. Y para darle más sabor, voy a agregar pasta de malvaviscos. ¡Es hora de batir! ¡Oh, no! Emma, ¿pero qué has hecho? Tienes que cerrar la tapa. ¡Mmm! Por favor, tienes que tener más cuidado. Lo siento, abuela. Bueno, mi batido está listo. Ahora voy a decorarlo con este jarabe azul. Y por supuesto, todos los batidos vienen con crema batida encima. Y como topping, usaré estos deliciosos nerds. Ahora necesitaremos un sorbete y listo. ¿Qué les parece? A Margo le encantará. Bien hecho, nieta. Yo también tengo que empezar a cocinar. Yo tomaré helado de chocolate. Lo colocamos en un tazón y lo llenamos con leche. Voy a comer un poco. El plátano es delicioso. También voy a agregarlo al batido. Excelente. Ahora podemos mezclar. Y usaré mi taza favorita. ¿Qué está haciendo la chef? Voy a molestarla. ¿Qué pasó? ¿Quién apagó las luces? Abuela, ¿por qué haces eso? Muy bien. Comencemos a hacer el batido. Necesitaré una bola de helado. Un poco de leche. Y una batidora especial. Mezclamos todo. Y preparamos un recipiente de piña. Vertemos el batido dentro de la piña. Y decoramos nuestra obra maestra con una barra de chocolate rallada. Usaré Bounty. Tiene un delicioso sabor a coco. Voy a decorar el batido con estas preciosas sombrillas. Y listo. Vaya, eso se ve muy bien. Margot, es hora de probar los batidos. Guau, este batido de piña se ve increíble. Y es delicioso. Bien hecho. Abuela, qué bonita taza. ¡Mmm, qué dulce! Me gusta mucho este batido. Guau, este batido se ve delicioso. Y sabe muy bien. Pero en esta ronda gana la chef. Hola, victoria es mi otra vez. Vaya, ¿para qué necesitamos todos estos ingredientes? Margot. Quiero que me preparen nuggets. ¿Pueden hacerlo? Por supuesto que pueden hacerlo, Margot. Las chicas están listas. Voy a empezar cortando el pollo. Este filete será suficiente. Y usaré mis cortadoras de galleta. Vaya, qué divertido, abuela. Son dinosaurios. Son tan lindos. Sí, sí, ahora dámelos. Tengo que usarlos. Excelente. Bien hecho, abuela. Oh, no lo creo. Voy a mostrarles cómo se hacen nuggets de verdad. Voy a hacer nuggets de pescado. Primero tengo que cortar el filete de pescado en trozos pequeños. Excelente. Luego, agregamos sal. Usaré sal gruesa. Y pimienta. Ahora vamos al empanado. Sumergimos el pescado en empanado para que los nuggets sean muy crujientes. Vertemos aceite en la sartén. Y freímos los nuggets con una freidora. En un par de segundos estarán listos. Oye, ten más cuidado. Oye, ten más cuidado. De acuerdo. Voy a seguir haciendo los nuggets. Aquí tengo el empanizado. Cubrimos bien los pedazos de pollo. Y luego los mandamos a una bandeja para hornear. Enviamos nuestros dino nuggets al horno. Voy a prender la alarma para no olvidarme. Ahora puedo tomar una siesta. Abuela, me estás molestando. Mmm, el pollo se ve asqueroso. Voy a inventarme una nueva receta de nuggets. Estoy segura de que a nadie se le ha ocurrido antes algo así. Usaré estas maravillosas galletas. Son deliciosas. No debo comerlas. Muy bien. Voy a rallarlas. Mmm, pasta de maní, mi favorita. Voy a mezclar la galleta rallada con la pasta de maní. Excelente. Es una masa de chocolate. Mmm, no se ve muy bien. Y como empanizado, usaré cacao en polvo. Es una gran idea. Mis nuggets dulces están listos. Voy a servirlos con jarabe de chocolate. Abuela, despierta. Mira mis nuggets. Oh, me recuerdan a pedazos de carbón. Pero te esforzaste bien hecho. ¿Qué tienes ahí? ¡Qué asco! Mejor miren mis nuggets de pescado. Colocamos todo en un plato. Y nos preparamos para decorar. ¿Están listos? Por eso uso gafas. Vamos a rallar un poco de oro. Y agregaré un poco de salsa de arándanos. Va muy bien con el pescado. Y mi obra maestra está lista. La chef, como siempre, decora todo muy extraño. Oh, el despertador. Lo siento. Bien, es hora de sacar nuestros nuggets. Para eso necesitaré usar un guante especial. Mmm, huele delicioso. No son para ti, nieta. Lo siento. Y voy a servir mis dino nuggets con lechuga. Y por supuesto, brócoli. Miren qué belleza. Margot, ¿estás lista? Mmm, todo huele tan bien. Este plato se ve exquisito. Voy a probarlo. La chef se esforzó. ¿Pero qué es esto, pescado? No me gusta. ¿Qué? Esto se ve extraño. Pero huele delicioso. Es chocolate. ¡Veamos si sabe bien! Mmm, excelente. Bien hecho. ¿Qué es esto? ¿Dinosaurios? ¡Qué divertido! Y es una decoración muy creativa, abuela. ¡Están deliciosos! Definitivamente gana la abuela. Oh, gané. He estado esperando este momento. Soy una buena cocinera. Escríbenos en los comentarios qué plato de hoy te gustaría probar. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal. ¡Nos vemos pronto!